¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Vinaldía. ¿No les parece el fútbol incongruentemente maravilloso? Que pasan cosas rarísimas como la de hoy. El Atlético de Madrid ha ganado, pero es que no solo ha pasado en la eliminatoria, es que le ha ganado en su estadio al Liverpool. 2-3 o 3-2, como quieran llamarlo, con un Liverpool ya que estaba, obviamente, lanzado sobre la portería del Atlético de Madrid, que lo estuvo durante todo el partido y parte de la prórroga también. Pero el Atleti es un equipo que sobrevive en prácticamente lo imposible, porque había momentos del partido que recordaban mucho aquella eliminatoria, se acordarán, partido de vuelta de la temporada 15-16 en el Allianz Arena frente al Bayern Múnich de Guardiola, que aquello era un ataque furibundo de los futbolistas de Pep, por aquel entonces, de aquel Bayern, y el Atleti resistió y resistió y resistió, y como hoy, parecía una reedición de aquello, pero es que son los partidos que le gustan al Cholo, defenderse, milagros del portero, de la defensa, y luego goles a la contra, como hoy ha hecho. Por cierto, llama mucho la atención también. Héroe, héroe para la historia del Atlético de Madrid, Llorente, un exmadridista. Luego ha marcado Morata también, pero bueno, eso vamos a dejarlo aparte, seguramente habrá alguno del Atlético de Madrid que me diga, lo tenías que recordar, pues sí, porque llama mucho la atención, la verdad, pero yo particularmente, también como español, me alegro, y luego como aficionado al fútbol, ha sido un partidazo, y además con prórroga, y con un Atleti, ojo, que estaba eliminado, en el minuto 94, al inicio de la prórroga, y lo digo esto, mensaje a navegantes, para el partido entre el Real Madrid y el Manchester City, de dentro de una semana, sí se juega, por lo que todos ustedes saben, en cuanto a remontar, el Atleti no venía a este estadio a remontar, le tenían que remontar a él, pero ha tenido que remontar en la prórroga, y lo ha conseguido, y vaya que sí lo ha hecho, un partido que iba perdiendo 2-0, nada menos, empata a dos, y luego mete el tercero. Datos curiosos, y al hilo un poquito de lo que decía al principio, lo incongruente a veces que es el fútbol, que aquí 2 más 2 no son 4, son 125, por lo menos, porque el primero de la Premier, el líder, de ese campeonato tan complicado en el que dicen que están los mejores, mentira, están en la Liga Española, y campeón de Europa además, y que va a ganar la Premier, porque le saca no sé cuántos puntos al segundo, va y pierde los dos partidos, y se queda eliminado contra el sexto de la Liga Española, nada menos. Bueno, eso, más allá de la pelea Premier League, cuál es mejor, aquí lo tenemos bastante claro, pero más allá de eso, digo, es un indicativo de que en el fútbol, pues, nunca se puede predecir prácticamente nada, ¿no? Yo me voy a apuntar el tanto, si les parece, no lo suelo hacer, pero antes del primer partido en el Wanda, yo dije, el Atleti pasa, y efectivamente ha pasado. La expectativa que yo tenía, ¿con qué lo podía argumentar? Pues la verdad, cuestiones futbolísticas pocas, simplemente decir que el Atleti sobrevive en este tipo de partidos. Yo tampoco lo entiendo, pero yo veía al Atleti resistiendo como lo hizo aquellos años contra el Bayern Múnich, y contra el Barça aquel, y luego llegando a la final contra el Real Madrid y perdiéndola, pero insisto, y lo que he dicho durante estos últimos días, al Atleti, en los últimos años, le sale a mi lado de la Champions solo el Real Madrid y la Juve de Cristiano Ronaldo. Si no han estado esos actores de por medio, salvo el Karabakh, pero aquellos no eran eliminatorias, el Atleti ha pasado, y este año también. Increíble, ¿verdad? Bueno, el Liverpool, fuera, se va el campeón. Que les vaya muy bien, adiós.